Amados y protegidos de Dios por la soberanía del gran yo soy, siéntete hoy escondido en el hueco de su mano, que tú mismo puedas disfrutar este día como si no existiera otro, reconociendo y mirando a la fuente de la vida que es el gran yo soy. La palabra del Señor dice en Isaías 31.5, como las aves que vuelan, así amparará a Dios de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando y me gusta mucho cuando el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, delante de Él nos sostenemos y Él nos sostiene y nos libra de todo lo que no es de Él, siempre Él nos protege. Dice que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien y es verdad, siéntete protegido por Él y cada circunstancia que vivas disfrútala y dale gracias a Dios mirando hacia el cielo y reconociendo que Él tiene la soberanía de tu vida. Él nos preserva y nos guarda, no importa las guerras, rumores de guerras, contiendas en las naciones de la tierra, Él ha prometido preservarnos, somos su pueblo, sus escogidos, somos las niñas de sus ojos, que Él nos guarda y nos protege, por eso nosotros tenemos que estar seguros que no importa que se levante guerra, estaremos confiados y preservados, no solo nosotros, sino nuestras familias, hasta mil generaciones, así que no te preocupes por el futuro de tus hijos, ni qué será mañana, ni cómo será el futuro de tus hijos, solo sé decirte una cosa, el futuro de tus hijos está en las manos del Dios Todopoderoso, así como huelan estas aves, así lo dice el Señor, el futuro de tu familia está preservado y guardado, así como el pueblo de Israel fue protegido y guardado y preservado de Faraón, así nosotros también. Él nos salva y nos guarda, donde quiera que vayamos. Señor, gracias por tu salvación y gracias por lo que has prometido, Padre, porque aún tú permites que estas aves vuelen, Señor, tú permites que exista la vida y tú lo que prometes lo cumples, por eso, Señor, nos escondemos en tu presencia, amparados por tu luz y tu gracia y tu favor, Señor. Señor, gracias poderoso Dios, porque ni un solo cabello de nuestra cabeza se perderá, porque tú lo has prometido, Señor. Tú nos guardas de noche y de día, Señor, junto con nuestra familia y has preservado a nuestras familias para que sigamos siendo luz sobre las naciones de la tierra. Señor, bendecimos hoy cada familia que me está viendo y declaro sobre ti que tus hijos se levantan y tu familia se levanta empoderada por el poder del Santo Espíritu de Dios para darle gloria al que vive, al que reina por siempre y para siempre. ¡Un abrazo grande! Gracias por ver el video.